Señoras y señores, pues se está poniendo chingón la controversia con Don Domingo y el Patas de Molcajete. Don Domingo dice que tiene unas pruebas que van a hundir al Patas de Molcajete y están envueltas las dignas pulcras y santas de la mafafa mosguito y de la excelsa. Pues ojalá Don Domingo saque las pruebas y tampoco que se deje que lo estén amenazando el lameculos de Los Baldo y la chepa. Eso aquí en Estados Unidos es un delito, es una felonía. Así que con esas pruebas y esas grabaciones, los dos se van al bote. Pero bueno, esperemos que Don Domingo haga algo. Ya dijo que tiene unas pruebas que le urge hablar con Chuche. O sea, no sabemos que sean esas pruebas. No sabemos de qué esté hablando Don Domingo, pero se me hace que es algo muy grave. Todos sabemos que el Patas de Molcajete tiene muchas cosas en su vida. Muchos chismes, muchos alborotos. Sabemos que tiene mucha cola que le pisen. Entonces, bueno, pues habrá que ver qué es lo que realmente tiene Don Domingo. Ojalá lo saque y no sea más una estrategia de ellos, ¿verdad? Porque bueno, no lo sabemos.